Gracias por traernos la cercanía de Pedro, del Papa Francisco. Vicario general, vicarios episcopales, rectores, formadores, sacerdotes, concelebrantes, aquí con vuestras comunidades, imagen espléndida de esta Catedral María Inmaculada. Comunidades, todas las vocaciones, todas las sensibilidades, tantas familias. Con emoción vamos caminando hacia el final del jubileo. Nos sigue sobrecogiendo la propuesta del Señor a la Virgen. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Nos sigue sobrecogiendo la respuesta también de María. ¿Cómo será eso? No conozco, varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Dios nos sigue sobrecogiendo la propuesta del Señor. La humanidad entera aguarda sobrecogida, dice San Bernardo, la respuesta de María. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Fíat. Amén. Le dio una señal. Respondió porque le dio una señal. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Y ya está de seis meses la que llamaba en estéril. Porque para Dios nada hay imposible. Porque para Dios nada hay imposible. Más imposible que la encarnación. Más imposible que la redención. Más imposible que la resurrección. Porque para Dios nada hay imposible. Estamos aquí por eso. Porque para Dios nada hay imposible. Ni lo que tu corazón está rondando. Ni lo que te preocupa. Ni eso que te obsesiona un poco. Porque para Dios nada hay imposible. Nos animamos a vivir nuestro gesto audaz. Esta vigilia de la Inmaculada por las vocaciones en Vitoria. Esperamos porque recordamos. Actualizando aquel hecho, el sí de María, nos llenamos de esperanza. Es la de María una reacción de agradecimiento, de estupor, de vértigo. Esto es una enormidad. Una desproporción. Porque para Dios nada hay imposible. Y por eso nos hemos acogido a Santa María, a la Inmaculada y a todos los santos, a todos los santos de nuestra diócesis, de todo Álava, de toda Vitoria Gasteiz. Porque para Dios nada hay imposible. El Papa Emérito, en su inicio de ministerio en la Eucaristía, decía Tres veces estos días intensos, hemos cantado las letanías de todos los santos. En los funerales del Papa Juan Pablo, al comienzo del cónclave y ahora al inicio de la Eucaristía en el comienzo del pontificado. Decía, cuando cantaron las letanías de los santos en el funeral, él, San Juan Pablo II, cruzó el umbral hacia la otra vida entrando en el misterio de Dios. Pero no dio este paso en solitario. Quien cree nunca está solo. No lo está en la vida ni tampoco en la muerte. En aquellos momentos hemos podido invocar a los santos de todos los siglos, sus amigos, sus hermanos en la fe, sabiendo que serían el cortejo viviente que lo acompañaría en el más allá hasta la gloria de Dios. Cantaron también las letanías de los santos al inicio del cónclave. ¿Cómo 115 obispos procedentes de todas las culturas y países podían encontrar a quien Dios quería otorgar la misión de atar y desatar? Una vez más, lo sabíamos. Sabíamos que no estamos solos, que estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. Porque para Dios nada hay imposible. Recurrimos a Santa María y a todos los santos. Y decía el Papa Emérito, y en este momento yo, débil siervo de Dios, he de asumir este cometido inaudito que supera realmente toda capacidad humana. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo seré capaz de llevarlo a cabo? Todos vosotros, queridos amigos, acabáis de invocar a toda la muchedumbre de los santos, representada por algunos de los grandes nombres de la historia que Dios teje con los hombres. De este modo, también en mí se reaviva esta conciencia. No estoy solo. No tengo que llevar yo solo lo que en realidad nunca podría soportar yo solo. La muchedumbre de los santos, de Dios, me protege, me sostiene y me conduce. En esa fe están aquí las imágenes de los santos, de nuestras parroquias, de nuestros santuarios y de las advocaciones de la Virgen. Creemos o no creemos. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. La mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande operarios a su mies. Creemos o no creemos. Creemos de verdad que el Señor da cuando se lo pedimos. Lo creemos firmemente. Creemos en su palabra. Creemos en la eficacia de las palabras del Señor. Creemos que Dios quiere darnos lo que urgentemente necesitamos. Creemos que Dios puede hacerlo. Creemos que Dios no abandona nunca a su iglesia. Queremos colaborar con él. Por eso estamos aquí. Pidiendo vocaciones de vida consagrada, sacerdotales, a la vida de familia, para Vitoria. Vocaciones para la iglesia de Vitoria. Creemos. Nos fiamos. Somos una pura petición. Alguno dirá, vocaciones hoy, cuando es tan difícil, tan heroico, transmitir la fe. ¿Qué me dices de la iglesia primitiva? El evangelio contracultural, en un momento terrible, siglo I, siglo II, evangelizó el imperio romano. Tenían tan claro que la semilla de Jesús tenía una fuerza inigualable que dinamiza la vida. Tenían tan claro, tan cerca de la vida de Jesús y los acontecimientos, que hay un dinamismo de crecimiento en cada uno de nosotros que pudieron más. ¿Qué me dices de los mártires jóvenes como Tarsicio o como Inés? Cambiaron el mundo. Hoy, nuestros mártires de Irak, de Egipto, de la India, son el tesoro de la iglesia, la fuente de fecundidad. Pero, si no hay apenas grupos de jóvenes con identidad cristiana, no puede el Señor sacar de las piedras hijos de Abraham. Si la misa dominical, en la Eucaristía del domingo, está casi desierta, no plantó el Señor su mesa en medio del desierto. No nos entregó su cuerpo y sangre poco antes de ser abandonados por todos sus apóstoles. Si vivimos una crisis eclesial grande, dirá alguno, vocaciones ahora. Francisco, reconstruye mi iglesia. ¿Os suena? Siglo XII, San Francisco de Asís. Una vuelta al Evangelio, al fervor primitivo, al primer amor. Eso supuso el carisma franciscano. Por eso, nuestro Papa eligió ese nombre, Francisco. Estáis aquí también, un grupo, haciendo ejercicios espirituales. Os habéis sumado a esta Vigilia de la Inmaculada. ¿Me recordáis ese otro momento histórico genial en la historia de la Iglesia? San Ignacio, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, el Beato Pedro Favro. Del mismo tiempo que Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, unos pocos que cambiaron el mundo, que renovaron la Iglesia. Vocaciones en este momento que necesitamos efectivamente cambios, vida, plenitud, heroísmo. En esta Vigilia, justamente, pidiendo por todas las vocaciones. El Papa Francisco decía en su exhortación sobre los santos, cada santo es una palabra de Dios para la humanidad. No os fijéis demasiado en detalles de la biografía. Puede haber pecados y fallos, pero en cada santo Dios ha pronunciado una palabra y contraataca al Papa. ¿Qué palabra pronuncia a través de ti? ¿Cuál es tu vocación? ¿Tu estilo, tu nombre, tu sello, tu aportación, tu misión? A la vez que pedimos vocaciones, vocaciones jóvenes, actualizamos nuestra vocación. Aquí no hay nadie sin vocación. No hay nadie sin misión. Tú eres una misión en esta tierra. Lo pedimos. Lo pedimos de todo corazón. Lo pedimos especialmente por nuestros seminaristas, ya que estamos en la jornada ya del seminario. Día de la Inmaculada es justamente el día del seminario en las diócesis vascas. Y ahí queremos precisamente pedir especialmente por ellos, por nuestros dieciséis seminaristas, para que el Señor les fortalezca, les ilumine, les regale muchos compañeros con la misma vocación. Al final de este año jubilar, Mariano, a ti joven, como obispo de Vitoria, hoy te digo te necesito para presidir y cuidar nuestras comunidades cristianas. Te necesito para educar a nuestros niños y para acompañar a nuestros jóvenes. Te necesito para animar y sostener a nuestras familias y a nuestros mayores. Te necesito para ayudar a la gente más vulnerable y necesitada. Te necesito para rejuvenecer el presbiterio. Te necesito para tender puentes en esta sociedad nuestra fragmentada y convulsa. Te lo digo en el nombre del Señor, porque es el Señor el que verdaderamente te necesita. La diócesis de Vitoria te necesita con extrema urgencia. Tú sabrás si estas palabras son para ti, pero que existes y que el Señor te quiere y te llama, yo lo tengo muy claro. Los 16 seminaristas de nuestra diócesis, 10 del Redentor Ismater y 6 en el Seminario Conciliar de Vitoria, son una prueba del deseo del Señor. Te hago la propuesta con enorme esperanza, porque lo que más pesa en mí no es el mucho trabajo pastoral, sino la inmensa alegría de ser pastor. Una vocación que llena toda una vida entregada al Señor y a los hermanos. No te comunico una carga, sino una buena noticia y una gran suerte que me gustaría compartir. Cuenta conmigo y con todo el presbiterio. María es modelo de toda vocación. Pegarnos a ella, nos decía el obispo de Bilbao ayer, era asegurar el don de Jesús. Es aprender a acoger el don de Jesús. Nadie lo ha acogido mejor que ella. Acudimos a la intercesión de la Inmaculada para que colme nuestras expectativas. Que así sea.